En la historia de los distintos estados que han sufrido y pasado de la transición de graves violaciones a derechos humanos a un estado más democrático, han pasado de la guerra civil a la paz, o simplemente como el caso colombiano, la historia siempre ha negado el acceso a la inteligencia. En el caso de Suráfrica, en los años 90, del 90 al 94, se quemaron de manera sistemática los archivos que tenía la policía secreta. En el caso de Guatemala, las distintas organizaciones sociales, los que estaban a cargo de la transición en Guatemala, le pidieron a la policía, a la fuerza pública, de diferentes formas, que entregaran los documentos que contenían la inteligencia, la contrainteligencia y la respuesta fue siempre evasivas, negativas, cantinflas, lo que fuera, pero nunca contestaban lo que era. Desafortunadamente, el acceso que se ha tenido a estos archivos ha sido sin que la ley lo permita, sin que el mismo estado lo ofrezca. En el caso guatemalteco, por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen el caso del Diario Militar, que era un documento, un cuaderno, donde se encontraba la lista de 183 personas, que tenían al lado el número 300, que era el código que usaba la policía secreta guatemalteca para indicar que esa persona desaparecía, moría, la asesinaban. Este documento apareció por azar, porque alguien lo encontró, lo tenía ahí guardado y se lo vendió a una ONG gringa por 3 mil dólares. Y con ese documento se puede saber cómo funcionaba la policía guatemalteca. De hecho, había una lista que se llamaba Nómina de órganos de divulgación al servicio de la subversión. Esa nómina tenía una lista de los periodistas que la policía guatemalteca consideraba que pensaban distinto y que realmente servían como intermediarios para divulgar las ideas de la subversión y de la guerrilla guatemalteca. Eso nos atañe aquí a todos directamente. Eso en materia extranjera. En relación con el caso colombiano, lo que hicimos fue analizar dos tipos de informes. El de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Ambos organismos llevan años pidiéndole a la inteligencia colombiana que abra sus archivos, que depure sus archivos, porque en la inteligencia hay unas listas de sindicalistas, hay una lista de opositores políticos, de periodistas o de personas que simplemente piensan distinto, a las que se les hace seguimiento, vigilancia y después de ese seguimiento y de esa vigilancia, pues la misma información puede pasar a mayores grados y terminan en desapariciones forzadas o en asesinatos o en torturas. Uno de los documentos que encontró la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos era un oficio del año 93 de la inteligencia que decía, del DAS, decía, no se hizo ninguna operación extraordinaria, fueron solo operaciones de rutina que hacen los detectives tales como secuestro, extorsión o tortura psicológica. Esas son las operaciones de rutina. Entonces, tenemos que saber qué es lo que están considerando operaciones de rutina en los archivos de inteligencia para discutir públicamente qué es lo que tenemos que hacer para hacer unas reformas con eso. Entonces, tanto en el extranjero como en Colombia ha habido necesidad de acceder a la inteligencia para evitar que suceda lo que pasó con Jorge Noguera, el profesor Correa Andrés, que son casos ya por todos ustedes conocidos y que no vale la pena que ahora aquí detallemos. Ese era como el por qué decidimos que teníamos que trabajar buscando fórmulas para abrir los archivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!